¡Madice! 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 Cuando voy con Icocuma, Ramita de Matimba A bailarme a la quebrada, Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna, Ramita de Matimba Que se vaya más atrás, Ramita de Matimba A bailarme a la alegria, Rafa de Matimba Eso es el Tekmal, eran herramientas de Matimba Para todos ustedes